La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a este recital poético La Mirada Impar, impartido por el muy ilustre poeta de la República Argentina, Alejandro Reumers, a quien la directora de la Facultad de Derecho le da una muy cordial y especial bienvenida por haber dado su tiempo para esta facultad y especialmente esta división de Universidad Abierta. Conocemos lo complicado de su agenda y le agradecemos infinitamente que pueda compartir con nuestros alumnos, con nuestros académicos y con la comunidad universitaria. Bienvenido maestro, le pido un fuerte aplauso. También contamos en el distinguido presidium con la presencia del maestro Roberto Alifano, quien en este momento será comentarista y quien también maestro, le agradecemos mucho su presencia y también un fuerte aplauso por favor. En representación de nuestra señora directora se encuentra el maestro Luis Eduardo Luis Péquer Treschiner, coordinador de la revista de la Facultad y un gran académico y literato también de esta facultad. Les pido un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos alumnos académicos e invitados especiales que hoy nos acompañan. Sin más le pido al maestro Luis Eduardo Luis Péquer unas palabras de bienvenida. Gracias maestro. Decía el poeta Alejandro Remmers que se siente en un set de Hollywood con tantas luces aquí. Muchas gracias a todos por su presencia. Es un acto particularmente bello en el que vamos a presenciar. Yo estimo muchísimo la presencia, como decía el maestro Alberto Leves Marrochev, de su abultada agenda de señor Alejandro Remmers, que realmente vino muy brevemente a la Ciudad de México, pero cuando nos contactamos con él le dije, por favor, no puedes dejar de venir a la Facultad de Derecho y en particular al sistema de universidad abierta, porque aquí ha estado dos o tres veces y las otras veces que ha estado ha sido con muchísimo éxito. Muchas gracias Alejandro por tu presencia. Si yo me dedico a leer el currículum de Alejandro, pues leo el currículum y no da su registro de poesía. Así que mejor lo vamos a proceder. Y agradecer también muchísimo a un personaje muy importante de las letras argentinas, nacionales e internacionales, que es Roberto Alifano. No le gusta que diga yo, me regaña acá, pero fue la gente más cercana a Jorge Luis Borges. Escribieron juntos varios libros. Trabajó con Jorge Luis Borges y goza de una reputación imprescindible internacional. Cada que viene a México se acuerda mucho de la querida Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro Roberto Alifano. Afortunadamente no tiene que salir tan rápido el avión donde se iba a trasladar a los Estados Unidos el señor Roemmers en un rato más, porque gracias a Fórmula 1 está cerrado el viaducto, entonces no podría ir, entonces eso nos va a favorecer, porque habrá un cambio de anul. Yo entiendo que algunos tendrán que irse a las clases siguientes. Pero no se pierdan este recital de uno de los poetas argentinos más extraordinarios de nuestro tiempo. Muy bienvenidos y tiene la palabra el maestro Alejandro Roemmers. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación del profesor Eduardo Luis Feger, que ya somos amigos, además de miembros del Real Instituto de Cultura. Él nos ha visitado también en Buenos Aires, en la Sociedad Argentina de Escritores, así que realmente es una larga amistad. Y también quería agradecer al licenciado director, Fausto Ledesma, que tan amablemente presentó y nos permitió estar acá en este auditorio. Y lo primero que yo quería hacer es felicitarlos a todos ustedes por estar acá. No porque esté yo, sino porque de alguna manera pudiendo, a lo mejor hacer muchas otras actividades como todos tenemos, pero se tomaron un momento para hacer una, a lo mejor escuchar un poco de poesía, hacer una meditación sobre la vida, tomarse un momentito de no pensar. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? A lo mejor vamos a compartir ahora una hora, una hora de nuestro tiempo. Y el tiempo es nuestra vida, es lo mismo. A veces no nos damos cuenta cuando decimos no tengo tiempo, es lo mismo que decir no tengo vida. Y habría que ver para qué sí tenemos tiempo, ¿no? Y poner las prioridades. Yo creo que somos seres, somos seres espirituales, estamos aquí por algún motivo especial que tenemos que descubrir, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es eso que de alguna manera nos hace únicos? Porque cada uno de nosotros tiene algo que lo hace especial. A lo mejor es una pequeñísima habilidad o es un arte, a lo mejor cómo cuenta los chistes, cómo anima una reunión, no sé, cómo es con sus amigos, su lealtad, con sus amistades o algún don artístico. Pero todos nosotros somos distintos, somos únicos. Y entonces yo quería, digamos, eso, decir, bueno, en esta hora, ¿qué es lo que yo les puedo dar que les pueda ser útil ya que ustedes vinieron a escucharme? Y también pensaba por qué estoy yo acá, ¿no? Es decir, yo también, digamos, tengo una vida con muchas posibilidades de disfrute y sin embargo yo siento que para poder seguir siendo tan feliz como me siento y tan pleno como he sido todos estos años en mi vida, necesito estar a veces acá y compartir algo, algo de mi experiencia, algo de lo que yo aprendí, a lo mejor algo de lo que escribí. Y esa necesidad de compartir, creo que, bueno, es parte de mi propósito en la vida. No podría ser feliz si de alguna manera no hiciera, no sé si es una devolución o compartir. Había un poema que me recitaba mi abuela cuando yo era chico, que era de una poeta argentina, Julia Prilu, que era amiga de ella y que yo también conocí, y que decía así, ¿no?, al principio decía, No ocultes tu verdad porque haga daño, ni evites el dolor que está en tu vida. Entrega lo que tengas, canto, herida, pero entrega, no pases como extraño. Yo creo que eso es lo importante, que no pasemos por la vida como extraño, ¿no? Que demos algo de nosotros, que no vivamos la vida, porque es cierto, sí, la vida es un viaje, es como una carretera, podemos ir ahí a gran velocidad, a veces vamos a demasiada velocidad, y nos perdemos un poco lo que pasa a los costados, ¿no? Esto me pasaba a mí cuando yo estaba a los 20 años, yo veía la vida como siempre conseguir objetivos, ¿no? También es bueno, ¿no?, querer superarse, lograr cosas, pero lo hacía todo de una forma muy lenta, muy racional. Entonces, sí, iba por esa carretera, iba logrando, iba llegando a todos los lugares, supuestamente lo iba haciendo bien, era el mejor alumno en la universidad, me dieron muchos reconocimientos, mi padre estaba muy orgulloso de todo eso, pero yo no me sentía feliz, y yo sabía que algo no estaba bien. Y entonces empecé a reflexionar sobre eso, y entonces llegué a la conclusión de que no, yo no me sentía tan inteligente como algunas personas creía que era, porque tenía buenas calificaciones. Me di cuenta que la inteligencia tiene más que ver con la sabiduría que con la inteligencia, y tiene más que ver con el carácter, con la vida, con el realmente poder dejar huella, vivir la vida con profundidad, poder realmente disfrutarla, y eso, no pasar como extraño. Entonces, en este momento que vamos a compartir, quería empezar un poco con una reflexión sobre esto, sobre el tiempo. Este es un poema que lo escribí en Australia, en Sydney, y estábamos invitados por la universidad, y se lo dediqué justamente al amigo acá, Roberto Alifano, un gran escritor y poeta. Y entonces, porque me acordaba que él me decía que Borges, decía que si supiéramos lo que es el tiempo, lo sabríamos todo, ¿no? Y es cierto, es un gran misterio lo del tiempo. En realidad todo es un misterio en este mundo. Si pensamos que al final nosotros somos nada más que una condensación de energía, que todo esto que nos rodea, que parece tan sólido, es nada más que vacío prácticamente. Son supuestamente partículas moviéndose a gran velocidad, pero cuando se analizan esas partículas, nuevamente aparece el vacío y otras partículas mínimas hay, que ni siquiera se puede determinar dónde están, porque solamente cuando, según la física cuántica actual, solamente podemos determinar la realidad cuando la observamos. Por eso el mundo, en realidad nuestro mundo, es lo que nosotros vemos, lo que nosotros imaginamos, esa es la realidad para nosotros, y puede ser distinta para otro. Por eso es muy importante, qué es lo que nosotros ponemos dentro nuestro, ¿no? Hoy todo el mundo se fija mucho de hacer ejercicio, por ejemplo, dice no, hay que mantener el cuerpo saludable, se fija mucho en la comida, muy importante qué es lo que vas a comer, porque entonces eso te permitirá vivir más, mejor. Y sin embargo no se pone tanta atención en lo que metemos en nuestra cabeza, y eso es lo más importante de todo, qué metemos en nuestra cabeza, porque lo que metemos ahí no sale, ¿no? Lo del cuerpo se elimina más fácil. Nosotros, en algunos meses, ninguna, ninguna de estas partículas que hoy forman mi cuerpo va a estar acá. En 90 días o 180 días, prácticamente todas las células se han renovado y todas las partículas que me componen serán otras. A lo mejor yo tomo algunas partículas que liberaron ustedes, ustedes toman algunas mías, por eso de alguna manera somos todos parte de lo mismo, del mismo polvo, somos una unidad que nos intercambiamos. Cuando se enferma el mundo, nos enfermamos todos, por eso hay que cuidar también el ambiente. Entonces, yo les decía, si nosotros ponemos noticieros negativos, leemos noticias desesperanzadoras, y nos llenamos de eso, nos vamos a poner tristes, nos vamos a poner negativos. Por eso es muy importante poder también, digamos, leer cosas que sean positivas, libros que tengan, que nos inspiren, que nos hagan creer en el amor, que el mundo tiene sentido y que además lo tiene, porque si yo actúo amorosamente, mi realidad, esa que yo percibo, va a ser mucho más linda y mucho más amorosa. Por eso yo tengo mucha fe, pero además yo creo que el reino de los cielos, de que habla, por ejemplo, el cristianismo, puede ser acá, así como el infierno puede ser acá. Y yo hace muchos años vivo en el reino de los cielos, porque vivo amorosamente y vivo poéticamente, y entonces lo experimento, y esa energía me rodea, me envuelve, y es realmente maravilloso. Por eso yo les agradezco que estén, pero también los felicito que se hayan tomado ese tiempo para decir, bueno, voy a incorporar en mi ser algo que a lo mejor me llegue al alma, me llegue al corazón. Y vamos con tiempo. ¿Qué es el tiempo? No sé, si me preguntas, aquello que de usual se vuelve incierto. Es un principio y un final abierto, es recta y espiral, y es ambas juntas. Van el tiempo y la vida como yuntas que arrastran el ensueño de ir despierto, como una caravana en el desierto que termina y comienza en ambas puntas. ¿Cómo es el tiempo? Si no estás inmenso y vuelve escurridizo entre tus labios, picaflor que no posa ni un momento. Hoy es breve y mañana tan extenso que enseña hasta el más grande entre los sabios a gozar aceptando su tormento. Y voy a repetir, a uno a lo mejor lo ha escuchado ayer, pero tiene que ver también con esto de la vida y del tiempo, este soneto que dice a dónde van, porque nosotros, ¿qué somos? Esa energía que yo decía que somos, pero es una energía que también tiene memorias, tenemos recuerdos, y está bien vivir en el presente, después les voy a leer un poema que tiene que ver con eso, pero esos recuerdos, recuerdos que nos reconfortan, recuerdos de momentos lindos vividos, también nos acompañan, nos hacen sentir en casa. Y a veces yo estaba pensando una vez que cuando nosotros olvidamos algo, de alguna manera es como que esa persona a la que a lo mejor todos han olvidado, o esa situación, o ese poema que quedó olvidado, es como que ahí realmente es cuando muere, porque el hecho de que nuestro cuerpo, digamos, nuestro polvo vuelva al polvo, no quiere decir que estemos muertos, mientras alguna palabra nuestra siga dando vuelta, mientras alguna persona que nos escuchó a lo mejor recuerde algo, o lo haya comunicado, mientras algún poema nuestro a lo mejor se ha leído, bueno, de alguna manera seguimos acá en el mundo dando vuelta, ¿no? Y entonces yo también me preguntaba, digo, bueno, a lo mejor nosotros a su vez, así como Borges decía, ¿no? Que detrás de las figuras, que esto es como un ajedrez, y detrás del Dios que mueve, nos mueve a nosotros como piezas, a lo mejor hay otro Dios que lo mueve a él, ¿no? Yo también decía, bueno, a lo mejor nosotros también estamos en la memoria de alguien que podríamos llamar Dios, y si él nos olvida, entonces dejamos de existir. Y a veces dudamos si eso es arbitrario, si las cosas que ocurren en este mundo ocurren porque sí, son casualidades, o cada mínima cosa que ocurre de alguna manera estaba prevista desde el inicio del tiempo, y yo cada vez tiendo más a creer que no hay casualidades, que nosotros, por un lado, somos artífices de nuestro destino, somos como un revisor, un director de cámara que va haciendo su película de la vida, por eso es muy importante que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Si quieres saber cómo va a ser tu futuro, yo creo que no hace falta ir a a que te tiren las cartas, ni leer el horóscopo, o un adivino, con mirar qué es lo que estás pensando, cuáles son los pensamientos que predominan en tu cabeza, bueno, ya sabes qué es lo que te va a ocurrir, porque eso es lo que nosotros vamos a traer. Pero es muy importante tener siempre en la cabeza qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y nunca pensar en lo que no queremos. Yo que soy jugador de golf, en el golf esto es fundamental, cuando uno va a pegar un tiro, nunca hay que pensar, no quiero irme al agua, no quiero irme fuera del límite, porque ahí es donde la pelota indefendiblemente va a ir. Entonces, siempre mirar a dónde queremos ir, y en la vida es lo mismo, siempre tener claro, bueno, cómo me quiero imaginar, cómo me quiero morir también, yo quiero llegar a mi muerte sintiéndome bien con la vida, con personas que me rodean, que me quieren, como decía un proverbio oriental que dice que es muy bueno, dice, el día que tú naces, tú lloras y todos los demás ríen, procura vivir de tal manera que el día que tú mueras, todos te lloren y tú sonrías. Y creo que es lo mejor que se podría pensar de la vida, que podamos irnos de este mundo sonriendo, y eso es lo que hay que tener en la cabeza. ¿A dónde van? ¿A dónde van las horas que olvidamos? ¿A dónde las imágenes queridas? ¿Las notas dulces de la voz amiga? ¿El nombre que no vamos a acordarnos? ¿A dónde van los rostros ya borrados? ¿A dónde las oscuras golondrinas? ¿El muro familiar de aquella esquina donde por una vez nos abrazamos? ¿Son las muertes pequeñas que disponen al descuido los jueces arbitrarios de un planeta minúsculo e incierto, dudando del cuidado o el desorden con que pueda dejar de recordarlos, la memoria que alienta el universo? Bueno, el que yo leo un poema es, tómenlo como una meditación, es el poema, yo creo que es el poema más largo que escribí, pero para mí fue algo importante porque fue como un poco un entrenamiento que yo hice durante bastante tiempo y este poema lo escribí cuando realmente sentí que estaba viviendo y logrando eso que yo quería y era tener toda mi atención en el momento presente, es decir, ahora estoy con ustedes, estoy 100% acá, no estoy pensando en lo que va a pasar después, a dónde voy a ir, de dónde vine, todo eso ahora me interesa, la vida es acá, es aquí y ahora, no hay otra cosa, el futuro puede no existir y entonces, pero eso me hizo tener que entrenarme porque siempre fue muy organizado y entonces el tema de estar planificando lo que iba a venir, de alguna manera me impedía vivir 100% y totalmente el lugar donde estaba, pero finalmente lo fui logrando y logré que la cabeza estuviera totalmente en silencio, en paz y ahí me di cuenta que si logramos vivir así, y vivimos así, nos sobra energía, es fantástico porque perdemos muchísima, muchísima energía preocupándonos por cosas que a lo mejor nunca van a ocurrir y además no estando integralmente todo nuestro ser unificado en el momento que estamos viviendo y esto es tan esencial que les diría que que se pierden la vida los que no logran esto porque van a estar ocupados pensando en otras cosas mientras la vida es eso que transcurrió mientras estaban distraídos y tengo muchísimos ejemplos alrededor mío, permanentemente, de personas y amigos que realmente no lo logran, y yo veo que estamos en un lugar y ellos ni siquiera se dieron cuenta que había una pintura o que había una escultura o que el parque tenía realmente unos árboles maravillosos, florecidos y entonces es como que viven la vida en blanco y negro o en una pequeña pantalla en vez de poder vivirla con una pantalla, bueno, como dice este libro, con una mirada impar, la mirada impar es esa mirada como si fuera el tercer ojo oriental, es una mirada que ve hacia todos lados, es la mirada de la conciencia, la mirada del corazón. Entonces, tomen este poema como una meditación, es la evolución de mi proceso hacia poder vivir integrado. Todo yo, en el momento, haciendo eso que estoy haciendo, si es comiendo, si es lavándome los dientes, lo que sea, hace una enorme, enorme diferencia. Ustedes no se dan cuenta de la diferencia que hay entre pasar, por ejemplo, por una puerta a la entrada de la universidad y saludar a la persona que está ahí, el encargado, el portero, si lo pueden mirar a los ojos, si además le pueden decir buen día, sonreírle, todo eso cambia la calidad de vida de todo el día. Lo mismo con las personas con las que se despierten, no caigamos en la rutina, no creamos que esto está todo dado, es todo un milagro, que nos despertemos a la mañana es un milagro. Este mundo gire a la velocidad exacta y tenga la composición exacta de gases para que nosotros podamos sostenernos acá, podamos respirar, es todo increíble. Cuando lo analizan desde el punto de vista científico, se van a dar cuenta que hay tantas variables que tienen que coincidir perfectamente para que la vida sea posible, para que nuestra vida sea posible, que es impresionante. De hecho, ustedes vieron que ya en la historia de este planeta muchísimas especies desaparecieron porque cayó un meteorito, porque hubo determinada cosa y lo mismo podría pasar con nuestra especie humana, ¿no? Un meteorito que choque importante produce una oscuridad y impide la vida, es decir, es un milagro que haya un día más. Así que si quieren, cierren los ojos, escuchen tranquilos y se llama El hombre sin tiempo. Al principio eran sólo unos instantes, sin pensamiento, absolutos. Cuando estar vivo era igual a estar muerto, escribir o leer un poema, desnudar el corazón de madrugada, hacer el amor o jugar como un niño, momentos como aquellos cuando exprimía el alma hasta forzar con la voz una palabra de fe, cuando no había consuelo, una palabra siquiera, cuando no había palabras. Eran sólo esos momentos cuando uno no está, sino que es, cuando no existe nada más que los ojos de un amigo, las notas del piano, las caricias de mi perro, momentos sin memoria, sin futuro, sin tiempo, estáticos, absortos como un lago antes de que arrojemos esa piedra. Los memoriosos nunca han estado allí. Ellos siempre conocen tiempos mejores cuando pasaban cosas dignas de ser recordadas, lances heroicos, anécdotas risibles, frases de ironía, palabras resonantes. Ellos recuerdan todos los detalles, la cifra trivial de los días, los meses y los años, quienes asistieron, quienes faltaron, el lugar preciso del encuentro, la vestimenta exacta que llevaban. Es extraño que no refieran esas cosas que tanto me gustaba recordar, el olor del pan, el crepitar feliz de la madera, la frescura de la noche que entra como un ladrón por la ventana. Aquellos momentos fueron después asiduos y variados, a veces junto al río como una piedra que cae y se abandona, tan traslúcido que hasta el agua dejaba de observar. Otras, una caminata matinal entre los pinos o las tardes que flotaban sobre el valle cabalgando sin noción de cabalgar. Intoxicado de aquí y ahora, ebrio de tiempo, fui perdiendo recuerdos como hojas marchitas en las calles del otoño. Sospeché que aquello no era normal, tal vez debía inquietarme, pero ya no quedaba espacio para mi inquietud. Después, ni siquiera tuve tiempo para dudar si debía preocuparme. ¿Estaba viviendo sin tiempo o fuera de él? Vivía olvidando lo vivido. Ahora, apenas escucho la inerte letanía de la charla antes de que sarpen mis oídos hacia los grillos espumosos de la noche. Mis ojos, como brújulas rebeldes, señalan imantados al oeste el esbelto cáliz de las rosas. Puedo, sí, escuchar los silencios y la música, pero solamente aquella que ahora vibra y acaricia mi piel silvestre y alerta. Ya me es imposible contarte del ayer, ordenar el silogismo de los hechos con el engaño lineal del calendario. Soy pura actualidad. Si llueve, lluevo. Si nieva, niego. Si hay sol, brillo. Si es noche, oscurezco. Cada hora es diferente y varío con ella. No puedo explicarlo, no comprenderías, porque todo tiene sentido en el momento y nada fuera de él. Cada fracción de tiempo es un arco iris de sensaciones que despliega una paleta sorpresiva. Al vivirlo, lo derramas, lo agotas, como si comieras una fruta. Cada instante se presenta a la claridad de mi conciencia como los fotogramas de un film que alumbra el reflector, incontaminado, sucesivo, puro. Como niño, amanecido sin prejuicios, se recrea la conciencia enriquecida por el instante que pasó. Como crece el talento del artista cuando vuelve a desafiar el espacio virgen de la tela. Por eso, ahora debo avanzar solo y no podrás seguirme. Seremos, tal vez, exploradores paralelos en la vasta región de lo indecible, sin equipaje de proyectos y utopías ni mochila de excusas y lamentos. si la vida es memoria de la vida, ya no vivo. Si la muerte es el fin de la conciencia, ya no muero. Soy apenas un universo que siente, sin pensar que se expande y se enriquece. Soy la unidad que abarca las fisuras, el centro que atrae las periferias. Mi hambre es de luz, mi droga es la verdad. Por favor, aumentame la dosis de verdad. Ahora observa, voy a resolver esta última grieta entre el que escribe y el que sabe que escribe, que dará un rastro de amor en el silencio. hay bueno, hay un poema que está bien porque cuando uno vive sin tiempo la vida es lo mismo también que la muerte, es todo solo presente y entonces para mí es como que las dos cosas son parte de lo mismo, muerte y vida. Este poema dice así, gracias vida porque me das motivo, porque me diste el tiempo gracias muerte, ligadas en la trama de la suerte, amantes compañeras las consigo. Por darte igual al dócil y el antiguo, maestra sigilosa de lo inerte, no miento cuando digo que al quererte valoro este prodigio de estar vivo. gracias por esta sombra que a mi lado muestra al otro la luz amanecida, noche y estrella funden su legado, gracias por el amor que es muerte y vida, misterio, fe, abismo consagrado y este aliento que es sueño y despedida. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos pero podemos ir terminando mejor con con dos poemas a lo mejor. Un poema que es el que le dediqué al Papa Francisco y bueno, a él le gustó mucho, se lo leí ya siendo Papa y se emocionó y me abrazó totalmente fuera del protocolo y la verdad que nos quedamos allí abrazados. Pero yo creo que lo importante del poema este es que yo no le quería llevar algo y no sabía que podía llevarle, ¿no? qué obsequio. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno está viviendo la vida a veces de esta forma, ¿no? Es poco lo que a veces necesita y una persona como él realmente es muy poco. Entonces era muy difícil poder darle algo que no simplemente lo dejara ahí olvidado. Entonces cuando iba a escribir simplemente esta reflexión de no poder a lo mejor ofrecerle nada que le fuera útil, nada que él necesitara es lo que yo volqué acá y este espíritu franciscano de fraternidad universal, de cariño hacia todos los seres vivos, en principio los seres humanos, a veces no nos damos cuenta la maravilla que es otro ser humano y tendríamos que saludarnos con más respeto, ¿no? A veces cuando hay muy poca gente en algunos lugares, ¿no? Como en nuestra Patagonia entonces nos cruzamos con otro coche y los saludamos, ¿no? En cambio acá en la Ciudad de México uno desearía que desaparezcan todos los coches para estar solo. Pero sea como sea, aunque estemos en una multitud, no olvidemos que cada ser humano es una maravilla, ¿no? Y a veces a nosotros nos es tan fácil querer a un perro, ¿no? Mimarlo a un perro y nos es tan difícil querer al vecino. Y me acuerdo de una anécdota de la universidad, yo estuve en la universidad en Estados Unidos y un día se metió un perro adentro de un auditorio que era bastante más grande que este y tenía un pasillo en el centro y el perro entró moviendo la cola y entonces, claro, todos los que estaban en la fila cerca del pasillo enseguida querían acariciar al perro, ¿no? Y al final, bueno, terminó tan llamando tanto la atención el perro y todo como que lo querían acariciar y hasta el profesor medio como que interrumpió un momento a la clase y dijo a ver si podíamos sacar al perro porque parecía como que el perro atraía más la atención y esperemos que no entre uno acá porque ya nadie me escucha más. Entonces, claro, y entonces una chica se paró y dijo bueno, yo quiero decir que yo me siento muy mal porque yo llevo ya tres meses en este curso y la verdad que yo estoy muy deprimida, muy triste, vengo de otro país, estoy sola y nadie se ocupó de ver, de preguntarme cómo yo estoy, de trabajar una relación conmigo y entra un perro y están todos preocupándose por acariciar al perro y entonces el profesor me dijo bueno, dice, lo que usted dice está bien, dice, pero usted también se tiene que hacer responsable de lo que le ocurre porque fíjese, el perro entró moviendo la cola y no dio ningún lugar a duda de lo que el perro estaba buscando, evidentemente estaba buscando cariño y caricias, dice, usted recién hoy enojada, que no lo tenía que haber planteado enojada, sino lo podía haber planteado amorosamente, recién hoy usted está planteando que quiere digamos, trabar relación con otros bueno, a mejor de ahora es más va a recibir eso que usted estaba deseando pero generalmente digamos, uno tiene que dar lo que quiera recibir entonces pensemos qué es lo que nosotros queremos recibir de nuestro prójimo del mundo y eso es lo que tenemos que darle ¿no? así que si queremos recibir cariño o caricias ya pongámonos a dar cariño y caricias y nos van a sobrar yo les aseguro que yo todos los días cuando prendo ese telefonito que ahora bueno me han convencido de tener estos iPhones también me he cedido a la evolución bueno, está lleno de mensajes cariñosos de gente que me decía lo mejor para el día de abrazos bueno, ¿cómo voy a empezar mal el día con todo eso? entonces es eso hay que dar lo que uno quiere recibir un regalo para Francisco quise encontrar un obsequio el más sencillo el más humilde el que en su pequeñez pudieras aceptar sin ofenderte pensé que podría comprarlo y fui a la tienda pero ningún objeto me conformaba entonces escuché una voz santa que me dijo a quien tiene a Dios nada le falta solo Dios basta creí ser poeta para ofrecerte palabras pero las hallé superfluas o posas gastadas huí de mí y perseverante busqué en la tierra pero hasta una semilla me pareció excesiva pues podría albergar un árbol cuando divisé la pradera mi corazón vibró alegre pero intuí el momento que tú no aprobarías que le restara una sola de sus flores silvestres busqué entonces en el mar y no hallé un confín que tu nombre no hubiera alcanzado y en toda su inmensidad solo tenías amigos desafiante me atreví hasta el abismo y como un cielo vuelto al revés lo encontré poblado de estrellas marinas pero cuando tuve una en mis manos creí que no podría ser feliz sabiendo que cada noche al cielo marino le faltaría esa estrella busqué entonces en el aire respetando las abejas luciérnagas mariposas y todas las criaturas vivientes pues tú no querrías detener sus alas ni perturbar su vuelo procuré traerte el aroma sosegado y puro de las hierbas del hogar encendido y los jazmines pero no pude conservarlos quise igualar el canto de la alondra el murmullo del río el silbido del viento cuando exhala en los campos profundos pero mi voz fue demasiado torpe por un largo instante logré retener resbalando por mis dedos unas gotas de rocío temprano pero frescas y transparentes retornaron al aire quedé entonces en silencio desconsolado bajo el azul infinito que mis ojos no podrían reflejar Francisco pensé en tu amorosa humildad es que no hallaría nada que pudiera agradarte de pronto un árbol dejó caer una de sus hojas que se depositó frente a mí en el suelo luego otra que llegó meciéndose en la brisa hasta mis manos que la recibieron sin querer luego otra otra y otra más hasta que sentí que el árbol compasivo estaba dispuesto a entregarse por entero y desnudar sus ramas con tal de consolarme tanto era su amor que brotaron mis lágrimas como un manantial redentor y agradecido las hojas del árbol continuaron descendiendo generosas en una bendición inacabable entonces pude comprender y sonreír y sonrieron conmigo los campos las aves y los arroyos la brisa se detuvo y ya no volvieron a caer más hojas el regalo que produjo la sensibilidad de aquel árbol es el que ahora quiero ofrecerte el amor de una sonrisa un obsequio humilde y efímero que puede multiplicar y compartir sin miedo como los panes y los peces hasta que todos unidos a Jesús habitemos finalmente el reino de Dios termine de escribir ahora hace poco tiempo una obra teatral y musical que titulé Franciscus y que Dios mediante se va a estrenar en la Argentina ahora a mediados de marzo y en un momento cuando Francisco de Asís llega hasta el Papa el Papa le pregunta ¿no? y dice bueno ¿y cómo cómo van a vivir? ¿no? no tienen nada digamos tú predicas la perfecta pobreza ¿no? de qué se van a alimentar cómo van a vivir y entonces Francisco dice bueno los tesoros de este mundo cuando uno los comparte y los reparte el oro el dinero cada vez hay menos empezamos a repartir y cada vez hay menos en cambio el amor cuando uno lo da cada vez hay más entonces yo creo que hay que concentrarse en eso en dar aquello de lo cual cuando lo damos cada vez tenemos más y bueno para terminar les quiero leer un poema breve que es mi agradecimiento a la poesía que se llama Dios te salve poesía Dios te salve poesía llena eres de gracia de alamedas caracoles y alboradas el amor está contigo y su verdad más profunda que el silencio y su misterio más grande que la vida humilde humilde tú eres entre todas las artes y bendita es la palabra de tu vientre salva poesía y redime a quien te invoca ven a nosotros errantes soñadores ahora en la pasión del canto ardiente y en la noche de nuestros versos más tristes para conducirnos al umbral del día bueno gracias y lo que quieran preguntar bueno lo mío va a ser muy breve porque el mensaje y la emoción de Alejandro Guillermo Roemer ha sido tan eficaz y tan amplia que yo no sé no tiene sentido que me extienda demasiado simplemente quiero decir que Oscar Wilde decía que si un escritor si un poeta tiene encanto lo tiene todo y Alejandro tiene encanto porque de lo que se trata en este camino del arte de la palabra en este camino del arte de la literatura es de encantar cada frase encantar cada verso encantar cada página cuando se produce eso está logrado eso que llamamos el mensaje del arte y yo estoy muy feliz de estar esta noche aquí otra vez en esta facultad de derecho invitados por la facultad y por nuestro querido amigo y maestro Eduardo Luis Fé muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana y yo creo que tendrían que seguir ustedes dialogando con el poeta Alejandro Guillermo Rueve yo creo que muchos de ustedes tienen preguntas para hacerle a él así que dejo abierto este diálogo muchas gracias gracias aplausos Sí, me pregunta si la poesía surge de la experiencia de la vida o si hay una influencia de lo leído yo creo que todos nosotros somos el resultado de todo aquello que a lo mejor existió antes y todo eso nos llega de distintas maneras nos llega escuchando palabras de otras personas maestros, libros leídos estamos en los hombros de aquellos que nos han precedido y creo que hay que ser agradecido con eso nadie puede ser totalmente original todos de alguna manera estamos construyendo sobre lo ya construido y hay una evolución incluso de la especie que nosotros no somos conscientes pero está demostrado científicamente que las especies están interconectadas de formas que todavía hoy no podemos saber pero en dos islas diferentes a mucha distancia se le enseñó a unos simios determinadas cosas y los otros lo aprendieron sin que nadie se los enseñara es decir que hay una interconexión de la especie hoy el ser humano tiene la internet antes no la tenía así que hoy estamos más conectados todavía pero evidentemente si bien yo siento que mi poesía es resultado de mi experiencia de mi vida de mis palabras y sí está todo todo ahí de alguna manera sepa yo o no lo sepa por eso yo agradezco muchas veces a todos esos maestros conscientes o inconscientes que todos tenemos sí, dime la idea del ser de la poesía líticamente ligada al pensamiento se trasciende trasciende en la obra de Ikea la idea la cómica de un acuerdo de sí de pensamiento y marco mira yo no soy teórico yo soy bien bien concreto práctico es decir cuando transmito algo es porque es resultado de mi experiencia es decir si yo leo algo o o o lo certifico como que también es mi experiencia entonces digo sí, evidentemente acá hay otra persona que lo siente igual y si no bueno, mejor lo tomo y trato de verificar si en mi vida eso se cumple o no se cumple pero y cuando yo digo lo de vivir digamos con la mente como si estuviera en blanco no quiere decir que no tengas que pensar en algún momento ¿no? si en un momento tú te sientes y dices bueno, ahora voy a planificar y planificas evidentemente yo tengo que planificar mi viaje mi agenda un montón de cosas pero luego conscientemente el momento que yo deseo pero en los demás momentos procuro que toda mi atención esté ahí viviendo el presente entonces estoy siempre digamos en ese lugar y entonces estás con mucha más energía presente en todo lo en todo lo que haces entonces puedes realmente comunicarte con alguien es decir lo haces solo de la cabeza bueno llegas a mejor la cabeza pero si lo haces con todo tu ser involucrando todo tu ser vas a comunicarte de otra forma con la persona también a su ser entonces yo he leído mucha filosofía espero que me perdonen los filósofos ¿no? pero me encanta me encanta reflexionar porque siempre me gustó pero para la vida eso no es útil digamos para la vida lo que es útil es vivirla bien y la filosofía simplemente es como una reflexión mental son un montón de cosas que finalmente nuestra mente limitada no poder llegar a la última verdad de lo que somos nosotros puede sí hacer teorías humanas comprensibles para la mente humana pero eso no no te va a hacer mucha diferencia por eso a veces personas muy muy simples muy sencillas son las que mejor pueden pueden vivir las que mejor comprenden la vida están más cerca de los fenómenos naturales yo creo que de todo podemos aprender no porque una persona tenga un elevado coeficiente mental o un elevado nivel intelectual o de lecturas yo creo que es más valioso como ser humano que otro que a lo mejor lo que hizo es trabajar su huerto yo creo que a lo mejor lo que ha trabajado el huerto hoy tiene una sabiduría aún más grande ¿no? creo que digamos lo importante es esto es toda tu presencia toda tu detención y sobre todo todo tu amor en lo que hagas porque el amor es la energía más pura que tenemos entonces amor en el sentido amplio amor hacia todo como una atracción dándole nuestra mejor predisposición a todo ¿no? esto es lo que para mí es relevante lo demás sí he hecho en una época mucha lectura filosófica pero no no me gustan ni los sismos pues en eso me parezco mucho al papá Francisco es decir él también le gusta poesía ha leído mis libros y demás y yo he hablado con él y es esto es ir a lo concreto ir a ¿en qué puedo yo servir a los demás? ¿en qué puedo dar de mí? y que eso a su vez es casi hasta egoísta porque me va a hacer bien a mí hacerlo el perdonar por ejemplo el problema es que yo le haga un favor a alguien perdonándolo el favor me lo hago a mí soltando esa carga que tengo ¿no? entonces y bueno no sé esto es un poco sí dime bueno esa pregunta realmente habría que hacérsela a Roberto porque Roberto para empezar a leer infinitamente más que yo conoce toda la trayectoria de la literatura argentina excelentemente bien porque él es parte importante un miembro muy importante toda esa trayectoria hoy hablábamos de un gran poeta argentino Lugones bueno él ha vivido toda la etapa digamos de Borges Alfonsín Storni y tantas poetas bueno yo no te puedo decir pues justamente yo no soy un estudioso ni un teórico de la de la literatura yo escribo desde desde la búsqueda de Dios y desde la búsqueda de la belleza es decir como si fuera nosotros somos místicos todos somos distintas formas de místicos pero estoy seguro que acá no hay nadie que a su manera no esté buscando una verdad y cuando uno dice una verdad es buscar a Dios de alguna manera y y bueno muchas veces se dice que el hombre no lo encuentra porque lo tiene dentro de sí mismo entonces cuando mira hacia afuera no lo va a encontrar lo que tiene que hacer es envolver los ojos y mirar hacia adentro por eso es tan importante el silencio de poder observarnos darnos a nosotros mismos entonces si yo tuviera que definir mi poesía le diría que es una poesía interior es una poesía sincera no no es artificial es una poesía que sale del sentimiento auténtico es una poesía de la emoción también de la emoción del ser porque procura transmitir un sentimiento y una emoción que yo sentí y para mí esto es lo importante si eso está en una corriente o no no sé Roberto si querés agregar algo él lo puede decir mejor hoy hay toda una poesía que yo no digo que sea mala ni nada no estoy diciendo juicio de valor es distinta es una poesía como lo mismo en el arte no figurativo también está esta poesía donde se empieza a apartar de la naturaleza y hasta a veces de la comprensión es difícil de comprender es muy como si fuera surrealista ¿no? y bueno es una poesía que es muy interesante incluso a mí a veces me gusta leerla es interesante desde el punto de vista de asociación de imágenes conceptual incluso desde el punto de vista verbal pero es una poesía directamente con el tal que a mí por lo menos no me emociona entonces yo prefiero que mi poesía se entienda llegue y emocione y comunique algo bueno me piden que lea algún otro poema porque han venido claro están veniendo algunos alumnos que no han escuchado poemas entonces vamos a leer a nosotros luego caminos un tal fue de uno que se llama aprendiendo a vivir hay un viejo dicho que dice que la vida se nos va aprendiendo a vivirla entonces los que ya llevan muchos años en el planeta dicen ah bueno tener mi experiencia y tu juventud y demás ojalá no nos pase eso yo como menos estoy contento de tener este momento con lo que aprendí y con los años que tengo pero muchas personas realmente aprenden tarde y si yo creo que algún sentido tiene lo que yo escribo o esta charla es por ahí no sé a lo mejor alumbrar dar una pista para alguien para que pueda rescatar algo que le sirva para vivir mejor o más feliz aprendiendo a vivir dicen los que algo saben de este oficio que aprendiendo a vivir se va la vida y que observando el punto de partida se arriesgaría más desde el inicio si en el muro del tiempo no hay resquicio este instante es comienzo y despedida la propia recompensa y su medida tu breve salvación o tu suplicio si va a tu corazón con cada amigo y das sin esperar ni comprender aún sin certeza afirmarás conmigo sufrí amé me siento bendecido aunque no sepa cómo ni por qué ni a quién dar gracias por haber vivido y y un poco en el en esta misma en esta misma línea de de qué es la vida como decía Shakespeare ¿no? aceptar porque no no la vamos a comprender es un misterio nuestra nuestro concepto de lógica nuestro concepto de justicia no no lo podemos aplicar entonces o confiamos y aceptamos y decimos bueno acá hay algún tipo de inteligencia superior que por algún motivo que yo no puedo comprender ha creado el mundo de esta manera y lo creó como si fuera imperfecto incompleto para que de alguna manera nosotros lo completemos lo único que se me ocurre es eso es hacer esa imagen con por qué te venden a veces un juego un rompecabezas y en vez de venderlo todo perfecto terminado se vende todo desarmado y es para que la persona que lo compra o el chico que va a jugar bueno vaya combinando las piezas las vaya poniendo en su lugar y un día diga wow que bueno está ¿no? completé todo este cuadro y bueno no será que el mundo es así que nos lo han dado sin terminar para que nosotros evolucionemos dejemos de matarnos por tonterías matarse por una idea porque unos ven a Dios de una manera y otros lo ven de otra es una cosa tan absurda que en el año 2000 todavía haya gente que se esté matando que haya guerras es increíble por eso creo que si bien la tecnología evoluciona mucho al ser humano le falta tanta 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 evolución y tanto amor por eso todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar nuestro entorno nuestro mundo eso va a ir radiando lo va a ir perfeccionando y cada vez va a ser más fácil de entender ¿no? es decir cosas que ocurrían en la edad media hoy nos parecen ridículas absurdas ¿no? pero todavía hoy hay tantas cosas ridículas y absurdas que dentro de algunos años van a decir pero ¿cómo podría la gente hacer eso vivir así? ¿no? somos todavía estamos en la línea yo creo de la humanidad en la infancia ser o no ser del olvido venimos y al olvido vamos y al despertar nuestra conciencia intacta y en su ilusión y su inocencia se aventura a creer que hemos vivido como un ave arrojada desde el nido que ignora la razón de la inclemencia buscamos en las piedras y en la ciencia el rastro de un principio y un sentido entre abismo y misterio con un grito en vano interrogamos lo pequeño que se esconde a la par del infinito ser o no ser confiar o maldecir se nos va entre la duda y el asombro el incierto milagro de vivir un ejemplo de alguna mano anónimo lector y bueno este programa tiene algo que ver con escribir y desnudarse por dentro ¿no? yo creo que cualquiera de nosotros le daría bastante vergüenza mejor pararse aquí empezarse a sacarse toda la ropa y quedar desnudo francisco de así lo hizo lo hizo frente a todo el pueblo y le devolvió las ropas a su padre y dijo ahora seguiré a mi padre en el cielo ese acto de desnudarse es un acto de plena entrega ¿no? y cuando yo escribía poesía de chico bueno la poesía la guardaba toda para mí me gustaba escribirla era una forma de la soledad a veces en la tristeza en la incomprensión de algunas cosas era una compañía una forma de descargar sacar lo que estaba dentro y no se me hubiera ocurrido en ese momento que yo eso lo podía comunicar mucho menos publicar o leer frente a otros y en un momento ahí por los 19 20 años bueno me había enfermado de hepatitis y entonces mi madre como me tuve que quedar un mes en la cama me dijo bueno ahora todos esos papelitos que tenés ahí en ese cajón dice agarrar uno de esos poemas dice y tenés que hacer un libro y bueno no me pude resistir estaba ahí en la cama entregado y entonces así surgió el primer libro Soñadores Soñan y entonces después darme cuenta que ese libro lo había leído gente que yo no conocía siquiera y que le había gustado y que de golpe me los encontraba en algún lugar y me decía sí pude leer tu libro y me gustó mucho ese poema y aquel vas a escribir algo más bueno realmente fue fue ahí todo un descubrimiento y entonces este poema está dedicado a eso a esos anónimos lectores que tal vez yo nunca voy a conocer y que ellos sí me van a conocer a mí porque porque han leído algún poema anónimo lector que no adivino por quien detengo el tiempo en un poema palabra que enaltece cuando quema testigo de mi aliento peregrino en ella soy sencillo y soy genuino y es el amor mi ejército y mi emblema ni el sufrir ni la muerte son dilema y estoy en paz conmigo y mi destino tómame entre tus manos con cariño asciéndeme del libro por tus ojos y llévame contigo como un niño y en las horas de pena y desaliento sentirás una música en tus venas y en la mano que das un mandamiento y de esa época en que estaba enfermo en la cama también es este poema que está acá voy a aprovechar para leerlo que dice recordaré estos días recordaré estos días con dulzura si se amarga mi copa en este mundo una pausa en mi ritmo vagabundo un oasis de calma en la aventura un tiempo de silencio y de lectura para atreverse a entrar en lo profundo luego escribir y andar meditabundo un poco más allá de la cordura sobre el río la tarde declinante evoca la verdad de cada instante y aquieta la ilusión y sus vaivenes de mis noches apenas dos testigos la visita casual de los amigos y el alegre silbato de los trenes y bueno vamos a leer también uno más romántico bueno o alguno más no sé ustedes díganme ustedes díganme yo acá estoy para ustedes ustedes no sabros me dicen nos quedamos porque cambié el huevo y tengo un rato más así que este poema es yo no sé por ejemplo ustedes tienen una relación así hay relaciones muy lindas en la vida que a veces yo las aprecio más que esas las relaciones de pasión a veces duran poco porque la pasión no puede es como el fuego nos devora nos consume no puede durar demasiado entonces esas relaciones pasionales si no evolucionan hacia algo más espiritual o de amistad se termina a veces terminan en grandes peleas grandes odios pero hay otras relaciones que se van construyendo de a poco que no sona mejor ese amor de la pasión pero a veces pueden ser otro tipo de relaciones que nos llenan mucho y que nos nos alegran y nos llenan la vida no es el amor no es el amor lo sé pero en el viento flota un rumor de música serena y hasta el ronco zumbar de la colmena dulcifica en la tarde su instrumento no es el amor lo sé pero el aliento lleva esencia de menta y herba buena y recubre un verdor la fasta rena que calma la ansiedad y el desaliento no es el amor lo sé pero la vida tiene menos de absurda sacudida y algo más de inocencia y de locura aunque sepa que el tiempo nos demuele y no haya fe ni Dios que me consuele hoy siento que la muerte es menos dura y yo quiero revalorizar el silencio el silencio es algo que parece que estuviera dejando de existir en este mundo pero el silencio para mí es lo más maravilloso que hay no podríamos bueno no podemos escribir si yo no estuviera en silencio no podría escribir porque las palabras se tienen que escuchar contra un fondo de silencio es igual que la música y el silencio es parte de la música cuando ustedes escuchan una sinfonía una composición ese silencio entre cada nota es parte de esa melodía es parte del ritmo y el silencio que sucede al último acorde le pertenece todavía a Beethoven o a Chopin o a Mozart es parte de ellos es un silencio creado por esa vibración de la música tal es así que en el inicio de este libro yo pido perdón dice pido perdón por rasgar el inmaculado velo del silencio con el insignificante y torpe puñal de la palabra bueno es lo que me estoy permitiendo porque ustedes me dejan hacerlo estamos rompiendo este silencio que sería maravilloso sentarnos acá y quedarnos todos en silencio para qué hablar para qué hablar amor si amor no es nada para qué prometer y esperanzarse luchar temer sufrir y encadenarse si agota una ilusión la madrugada para qué hablar amor si así callada me arrebata tu aroma que se esparce por todo mi interior hasta quedarse como queda la luna en la enramada solo el silencio nutre con su calma y agudiza en la sombra los sentidos hasta rozar por un momento el alma y cuando el cuerpo sientas que te estalla y se agolpen tus labios doloridos escucha y entre beso y beso calla que te ayudo y te ayudo que me gustó y te ayudo todos estos días están registrados y te ayudo que te ayudo Sí, para los que no escucharon, coincido lo mismo, la poesía no es un juego verbal, es sentimiento. Yo tengo una definición de poesía, pero está en otro libro que se llama Como la arena, y no sé si tenemos alguno acá, de Como la arena, me hubiera gustado leerla porque dice eso, que es un sentimiento que se hace vivo cada vez que en una garganta se expresa ese poema, está siempre como latente ahí, y es un atisbo del infinito, que vuelve al infinito y que lo ensancha. Yo escribí mi definición de poesía y dice eso justamente. Bueno, no sé cuál es el poema, ¿verdad? Bueno, este poema creo que está bueno también leerlo, porque la vida se puede vivir con amor o sin amor, y es absolutamente distinto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que vamos a hacer en cada momento, a lo mejor es exactamente lo mismo, no cambia lo que hacemos. Yo no coincido para nada con las personas que creen que uno tiene que cambiar algo externo, por ejemplo, para ser espiritual. Entonces, para ser espiritual hay que retirarse al Himalaya, hay que irse a un ashram, un monasterio, entonces yo me aíslo, y entonces yo puedo tener una vida espiritual. No, eso a lo mejor hasta sería fácil, ¿no? El desafío es, no, yo tengo una persona espiritual acá, en mi vida normal, en mi vida diaria y todo el tiempo, porque yo soy un ser espiritual, pero yo necesito desembarazarme de toda esa coraza o corteza que tengo y dejar que ese brillante que tenemos dentro brille. Y tampoco necesito cambiar lo que hago. Para ser una persona santa, espiritual, amorosa, no necesito hacer nada distinto. Tengo que hacer lo mismo, pero lo hago con una cualidad distinta, con una conciencia distinta. Y eso es lo que un poco quiere expresar este poema. Es decir, si yo hago lo mismo, exactamente lo mismo, no hay nada distinto de lo que hago todos los días, pero lo hago con esta conciencia de amor. Por ejemplo, si le hablo a alguien, lo miro en los ojos, le digo con todo mi ser lo que le voy a decir, aunque sea buenos días. Y si le digo te quiero, mejor todavía. Cada día nuestro va a ser distinto. Y este poema se llama Amor. Y hay una epígrafe acá de López de Vega. Hoy lo nombrábamos a López de Vega, mira, con Arifano. Y López de Vega escribió un poema que termina así. Dice, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y esto es así, ¿no? No se puede explicar. Es como que yo quisiera explicarle a alguien que es zambullirse en una piscina, en el agua. El que nunca se zambulló en el agua. Bueno, se puede leer unos libros maravillosos sobre el agua, sobre lo que es nadar, pero no va a saber lo que es. Y lo mismo pasa con la experiencia del amor y también con la experiencia de Dios. Si nosotros no pudimos tener alguna experiencia de Dios dentro nuestro, nos lo pueden decir, nos lo pueden enseñar, pero no lo vamos a poder vivir. Amor. La misma mañana, húmeda de invierno, con un clamor fugaz de golondrinas. El mismo rostro, opaco y soñoliento, donde germina un prado de sonrisas. Es la rutina diaria, que parece madrugar perfumada y toda nueva, y hasta una ducha tibia me sorprende como arroyo serrano en primavera. El mismo pan, tostado y su bebida, el mismo diario, fúnebre y violento, con un sabor de mieles florecidas y el corazón que absuelve el universo. En el mismo trabajo, se produce una pasión que exalta la tarea, y en el vago saludo de costumbre, hay un brillo que surge de una estrella. Las mismas horas, tuvo el viejo día, los mismos preocupantes desafíos, pero estalla el silencio en armonías cuando escucho la voz en que confío. Hoy, lo puedo entregar al que comprenda, por haberlo extraviado en mi dolor. Quien lo probó, lo sabe con certeza. Esto, y un gran misterio, es el amor. Bueno, ahora sí me voy a terminar con algo, a ver, con cuál vamos a terminar. Bueno, le voy a leer un poema que para mí fue mucha emoción. Yo pasé una madrugada sentado, sin acostarme, y escribí este poema. En realidad lo que digo no era escribir el poema, pero sí era despedirme de algo muy querido. Yo estaba en un campo que quiero muchísimo, en la provincia de Córdoba, y había un pequeño fuego ahí en la distancia, y yo tenía una intuición, tenía la certeza de que ese fuego, en algún momento se iba a agrandar, se iba a elevar, iba a quemar mi campo, donde yo durante muchísimos años estuve plantando árboles, planté cientos de miles de árboles, y también, bueno, había construido una casa muy linda, que me gustaba mucho, que la diseñé, y tenía esta intuición. Y entonces dije, bueno, me tengo que despedir. Estaba sentado en mi habitación, con todo ese ventanal, toda una noche estrellada, y un pequeño, este pequeño fueguito rojo ahí, un puntito nada más. Y entonces dije, bueno, lo quiero tanto esto, ¿no? Digo, ¿cómo me voy a despedir? Y entonces dije, bueno, lo único que yo podría querer más que esto es a una persona. Y dije, bueno, ¿y cuál es la persona que yo más quiero? Y pensé, pensé en mi madre, realmente, seguramente debe ser la persona que yo más quiero. Y dije, uy, ¿qué pasa si ahora mi madre se enferma, me dicen que tiene los días contados y me tengo que despedir de ella? ¿Cómo me despediría? Y entonces hice eso. Así como el otro día comentaba que para poder ser tan feliz como soy, me despedí muchas veces de mi vida, me imaginé muchas veces, hasta en los momentos más felices, ese es el mejor momento para hacerlo, además. Me imaginé eso. Bueno, ahora me dicen, tenés un cáncer, te vas a morir, tenés tres meses, tenés un mes. Entonces me despedí de mi propia vida. Y como me despedí varias veces, imaginé todo eso, me liberé, me liberé de mí. Y entonces como que ahora ya, bueno, ya está. Ahora cada día es una bendición, es una maravilla, lo disfruto muchísimo y soy seguramente la persona más feliz que hay en este mundo hace muchísimos años. Entonces, pero nunca me había despedido de mi madre. Y la verdad que eso no fue fácil y lo volqué en este poema. Y dije, bueno, qué mejor que decírselo ahora, qué mejor que decírselo ahora que estoy vivo y que ya todavía me puede escuchar. A plena vida. Déjame llorarte ahora, a plena vida. Ahora que no hay fisuras en la imperfección que la materia impone a nuestros cuerpos. Ahora que un lazo efímero de sangre liga nuestros contornos humanos en el laberinto vital de la penumbra. antes que un brillo absoluto nos deje eternamente luminosos o irremediablemente ciegos. Quiero llorar tu piel de carne y hueso, comunión de tibieza y de ternura, nostalgia de jardines y recuerdos. Ahora que estamos los dos del mismo lado de la noche, sin el espesor de un soplo que nos imponga la rígida presencia de las cosas. Sin que se quiebre el ser por el delgado filo entre el fulgor y la sombra. Déjame hablarte ahora, cuando tu corazón reconoce mi voz y tu amor pronuncia mi nombre. Ahora que no tengo soledades que no alcances ni edades que ignores. Ahora que no llevo las marcas por quebrar mis puños contra los cerrojos del silencio en los umbrales del túnel. Déjame llorarte ahora, ahora que puedes ver y sentir, sin que te oculten velos de tierra ni constelaciones de estrellas, para que no le hable al viento ni escriba en la arena, para que no deba interpretar tus signos en mis abismos profundos, ni en los peñascos contra los altos cielos, donde las aves frazan lentamente sus giros. Déjame llorarte ahora, antes que la sombra fatal te conceda la perfección del misterio y de la ausencia, ahora que frágil y hermosa puedes leer mis palabras, sin revertir lápidas de piedra, antes que vestido de blanco o de negro puedas verme sonreír mientras te cubren el cuerpo y tu espíritu libre vuela, vuela, vuela. Bueno, finalmente vamos a entregar un reconocimiento a nombre de nuestra directora, la doctora María López Castañeda, en nuestro caja de edición, nuestro autor que tuvo que retirarse, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del reciente reconocimiento al señor Alejandro Rómez, por la destacada participación en el recital de poesía La Mirada Impar, disertada, el día 31 de octubre de 2015 en el auditorio Eduardo García Maynes de la Facultad de Derecho, por mirarse a hablar al estilo. Muchas gracias a todos y ahora por favor disfruten, disfruten, disfruten. Muchísimo, cada día, cada momento. Yo simplemente les hice estas reflexiones para que se den cuenta que este milagro de estar vivos tiene fechas de caducidad. Hay que vivir cada minuto, vivirlo con una sonrisa, con alegría, disfrutarlo plenamente y agradecerlo, agradecerlo mucho. Gracias. Y desde luego, a nuestro maestro Eduardo Luis Feche, por favor. Y siquiera maestro que nos ayudara yo le pediría al maestro Muñoz de Corte, por favor, pase aquí al frente, tan amable, como muy distinguido miembro de la Facultad de Derecho y del SUA, que nos haga favor de entregar los reconocimientos a los señores Römer y Alifán, por favor. Son los presentes, son los presentes con pasado. y el señor Römer muy amablemente trajo libros para todos ustedes que pueden ya a la salida recibirlos y desean que se los firme lo hará con mucho gusto. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.